Aquí sigue llegando gente, es increíble, ya llevo algunas cuadras, pero sigue llegando gente, batallones y batallones de gente, a un Zócalo que ya se ve cada vez más lleno. Todos, todos van para allá, pocos somos los que ya estamos allá, porque yo me tengo que ir a Cuernavaca, pero pues hice unas tomas, ahora sí que lo voy a subir a esto a YouTube, va a haber miles de videos de este día, espero que ustedes me favorezcan con su preferencia, y les guste todo lo que están viendo aquí, ahí está todo lo que trae la gente, ahí están otros medios, para que vean que la cuarta te sí sirve. Ahí está, sigue el mar de gente, llegando, el mar de gente, en este día, sería Ríos. Y toda la gente que está llegando, nada más por 20 de noviembre, no sé por otras calles que llegan aquí al Zócalo también, ahí está.